¿Qué es lo que pasa? Yo estaba en el closet y estaba la cocina Caminaba tantico, encontraba la sala Caminaba tantico y estaba la cama y el mueble El computador y toda esta cuestión Yo comencé a recoger el desorden porque uno de los hombres solteros Totalmente desordenado, revisé muy bien Los calzoncillos de las medias, que estuvieran sucios Que estuvieran limpios, los eché en su respectivo sitio Las revistas esas que nos acompañan A los hombres solteros en esa noche de soledad ¡Dale, Dios, cambio! Las metí bajo el colchón porque Yo sé que a ella no le interesaban los temas políticos Y económicos Es que aquí viene la parte metalera de la cuestión Hola Cuando yo estaba muy pequeño, viví en ese profundo sitio, en ese épico lugar, en esa histórica tierra Donde soldados sin coraza ganaron la victoria Y su varónil aliento de escudo le sirvió Allá donde el sudor se mezcla con la tierra y la piel que cura el sigomático mayor El macetero en el cubírculo, como quien dice la ñata y los cachetes Esto es todo por el sol y desde el esterno creyendo más tolleos de los pactorales Para las que no lo agarraron desde acá, tenemos un hermoso bronceado en medio de esos pelos del pecho Y yo creo que se asoman por esa camiseta que se asoman por esa camiseta que yo te voy a cotonar Como queriendo decir, soy boyacense Y yo creo que eres negros, mira como se me pone la piedra Cuando yo me acuerdo que soy un hombre casado Y sin embargo, te quiero Para Rosario Antonio era el hombre perfecto El único defecto era ese que era casado Lo conoció con agresión Llegó de tierras lejanas a trabajar allá a la finca del viejo Anselmo Y como el corazón no conoce, razones sociales ni compromisos Se enamoraron En silencio En toitica a las tardes Antonio cogió un manejo de ortigas y de chumberas Que son las mismas amapolas Las dejaba apoyar en un rincón Llegaba Rosario y la recogía Y así sentía el amor de aquel hombre Pa' verse lo hicieron en el pueblo Todos los domingos cuando bajaban a misa o a hacer mercado Un domingo de esos estaba Antonio Con sus mejores amigos, entre esos el Casimiro Le decían Casimiro porque el hombre era visco Que pecado Estaban dejando chicha cuando el Casimiro dice Miren quien llegó y todos, quien No vemos a nadie No, miren pa'l otro lado Ole, pues miren bien Que linda que es la luna Que lindas las estrellas Que lindas las mujeres Quisiera estar con todas ellas Tan bonito sus ojos verdes Parecen lágrimas de diosa Porque en las lágrimas de diosa Nacieron las esmeraldas más hermosas Ay, sí Ya las conquisto a todas Yo tengo otra Hágale Acuéstase boca arriba Acuéstase boca abajo Acuéstase como quiera Pero no se la rebajo ¿Usted sabe quién le contesta a la China? ¿Quién le contesta? Me acuesto boca arriba Ni me acuesto boca abajo Me acuesto medio lado Para que le cueste trabajo Se lo pedí a una vieja Me cobró cuatro reales Le dije vieja carena Y yo también pongo materiales ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.